Hola, buenas, aquí Glenfi y bienvenidos a otro vídeo de Regrowth. Aquí en Ucrash Server volvemos con más cositas. Estamos bastante bien. Aunque me veáis morir de hambre, estoy bien porque no me muero. No muero de nada ya. Soy inmortal gracias a mi anillo de Odin. No paso hambre, no me quemo, no me ahogo, no nada. Impresionante. Pues nada, estamos por aquí. Vamos a echarle carboncito a esto, que se me había olvidado. Algo tan básico se me había olvidado. Tengo que hacer algo que es pasar ya al mecanismo, hacer energía eólica y ya ahorrarme todo esto. Pero bueno, de momento vamos a echarle aquí un poquito de carbón a esto y listo. Ya os digo, seguramente haremos eso, haremos energía eólica del mecanismo. Son unos ventiladores, como aquí le dice, unas aspas y es lo que haremos. Muy bien, algo que estaba pensando. Tenemos que hacer un ritual. Nos piden por aquí. No me acuerdo si es aquí o es en otro. Creo que es en otro. Igual este nos pedía también. Bueno, hay un ritual que nos piden, que creo que es invocar a un wither y nos hace falta un altar y demás. Vamos a intentar buscar cositas del altar. Por cierto, tenemos esto. No sé si lo encantamos. No sé si le mejora el porcentaje, la cantidad de energía que puede acumular. Vale, vale. Que puede acumular eso. Entonces lo vamos a encantar. Porque sí. Tal vez nos funcione. No tengo ni idea. Autosmelt y Fire Aspect. Vale, me mola. Porque se me ha ocurrido y digo, pues vamos a probar. A ver. Por cierto, esto me lo ha dejado algún compañero. No tengo ni idea. Ni veo crafteo ni nada de esto. Ya llegaremos al punto, supongo. Supongo que habrá un momento que nos dirán, esto es para tal o cual. Lo aprenderemos o lo que sea. Este es el witchery. Pero bueno, lo aprenderemos. Vamos a poner el artana. 7. No, no cambia nada. Lo que sí que tenemos que hacer es lo del cáliz. Vale, vamos a hacer cositas. En este caso. Ah, mira. Circle of Magic. Esto de aquí. Esto es lo que tengo que hacer. Rit of Summoning. Call forth a wither. Se supone que tenemos que sumoner un wither. El área interior tiene que ser de 7x7x4. O sea, un área así como... O sea, tenemos que sumoner un wither, básicamente. Wither Skeleton Skull, Diamond Vapor, Ender Pearl y un Pillager. Necesitamos 11x11 o 15x15 para hacer esto. Yo había hecho este que es 5x5. Y ya veis el pedazo de cacho que me pide esto. Entonces, no sé qué hacer. Entonces no sé qué hacer. Porque podríamos ampliar este círculo o podríamos moverlo todo a otro área. Que también podría ser. No sé si os había enseñado aquí el tema del Blood Magic. Que ya lo tenemos aquí preparadito. Ya casi, casi. Aquí nos faltan las Blood Runes para hacer el siguiente nivel del Blood Magic. Está muy guapo, la verdad. Mola. Blood Magic mola. Y aquí nos faltarían runas de estas de capacidad y tal. No sé qué, no sé cuántas. Muy bien. Entonces, con lo que íbamos de las runas y demás. Algo que se me había ocurrido es el... Bueno, que ya lo he prendido por aquí. Es el Guarded Glass. Este de aquí. Guarded Glass. Este Guarded Glass es irrompible. O sea, el único que lo puede romper es el propietario con una varita. Haciendo clic derecho. Entonces había pensado hacer una jaula con este Guarded Glass. Y ahí, pues, sumoner los... ¿Cómo se llaman? Los Withers y todo eso. Entonces, hacer una caja completa. En todo caso, dejar el hueco de una puerta. Y si tenemos que hacer runas, a lo mejor dejar el hueco de las runas. No lo sé todavía. Pero claro, aquí si tenemos que ampliar esto y hacer 11x11, pues no nos va a llegar. Entonces tenemos que ver el cómo hacemos esto. Porque tenemos que llegar a una cantidad de altar, de poder, suficientemente alta. Muy bien. Otra cosa que tenemos que hacer es ese Caliz. Lo tenemos que hacer llenar de Redstone. Ahora mismo es un Caliz y lo tenemos que llenar. Entonces lo que vamos a hacer es movernos aquí. Hacer estas cositas. RedstoneSoup. Necesitamos Redstone. Necesitamos Drop of Lock. GulloPath. Vaya inglés que tengo. Y todo esto, ¿no? Entonces, pues, vamos a ello. Yo os digo, lo bueno que tiene esto es que no tengo que comer ya más. O sea, no sé que pierda el diamante. Por cierto, algo que voy a hacer rápidamente es abrir el portal. Y coger cositas de estas. A ver, como estamos de Elementium, de Pixie Dust. Yo creo que vamos a hacer más Mana Steel para hacer más Elementium Ingot. ¿Cómo estamos de Iron a todo esto? Iron Ore, Iron Ingot. Tenemos 400. Vale. Si cogemos dos stacks, nos dará para hacer dos stacks de Mana... Oh, y otra cosa que me habían comentado es hacer el Backpack del Thinkers. Yo creo que sí, ¿no? Nos dará para hacer dos stacks de esto. Porque así podemos hacer un stack del otro. Me explico también... Vale. Listo. Vamos a abrir esto. Que esto está lleno. Perfecto. Plup. Abrimos esto. Por una parte vamos a echar todo esto. Y por otra los Mana Diamond. Vale. Eso no lo devuelven. Gracias, gracias. Y ahora vamos a echar todo esto. Se supone que cada dos de estos nos van a devolver una cantidad. O sea que al final sí... Vale, acabo de tirar el One. ¿Me devolverán el One? ¿Me devolverán el One? Hola. O ha caído por la parte de atrás. Hello. My One. Hello. Vale. Pues nada. Les acabo de regalar un One. Que aproveche, compañeros. Por mi One. Ok. Necesitamos Living Woods. Creo que eran cuatro, ¿no? Para hacer un One. Creo que era uno más. Y con dos pétalos. ¿No? Cualquiera. Creo que era así. Si no recuerdo mal. Que podría estar recordando mal. No. Estoy recordando bien. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos esto por aquí. Vamos a dejar todo esto aquí. Look. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya tenemos eso listo. Siguiente paso. Reston Soup. Necesitamos Drop of Luck. Tengo Drop of Luck. No tengo... Sí. Sí que tengo otro por lado. No. Esto no es... No. No tengo Drop of Luck. Necesitamos Mandrake. Necesitamos Refined Evil. Vale. Destillery. Necesitamos un Diamond Vapor. Un Gas Tears. Vale. Diamond Vapor. Necesitamos un Gas Tear. Aquí está. Un Gas Tear. Y vale. Y tres botellitas. Por cierto. Vamos a ver. Ya sé que voy saltando una cosa a otra. Nap. Napsack. Necesitamos Iron Toad Rod. Y necesitamos uno de oro. Esto es bastante sencillo. Si es que tenemos hierro. Claro está. Vamos a coger algo de hierro. Vamos a ponerlo aquí. Mientras miramos a ver si tenemos cuero. ¿Tenemos cuero? ¿Por algún sitio? ¿Tenía cuero yo por algún sitio? Dos de cuero. ¿Cómo hacemos cuero? Ultimic Chemistry Set. Vale. Con tres de estas. Es una buena forma. Flint Water. Y tres de estas. Vale. Podemos hacerlo. Creo que tenemos... Flint Water. Vamos a dejar esto. Esta me la he dejado por aquí. ¿Qué más iba a hacer yo? Dejar... El papel. Por ejemplo. ¿Y eso? Vale. Necesitamos Flint. Unos pocos Flint. Necesitamos un cubo. Vale. Me iba a ir a China. Vale. Un cubo. Y necesitamos carne de zombie. Carne de zombie. Teníamos cantidad. Mira. Tenemos piel aquí. Ya está. Abort Mission. We have everything. We have everything. Vale. Esto aquí. Por aquí. Tenemos el Pinding del Tug Rot. Pregunta del millón. Tug Rot. Cost. Vale. Cost 3. Ya se ha fundido. Ahí está. Tug 3. Porque se supone que nos va a ampliar el inventario. Con esta forma. Entonces ya sabéis que yo tengo un ligero problema con el inventario. Vale. Esto aquí. Y puntería. Y uno de oro. Por aquí. Tara. Pum. Knapsack. Gracias. Y lo vamos a poner aquí. Tug. Vale. No es que nos lo amplíe directamente. Pero. Sí. Por cierto. Tenemos aquí en Manilium Kiliber. 30 de daño de ataque. Y posiblemente le podemos hacer más. Algo más. Lo podemos ampliar un poco más. Ok. Dejamos esto por aquí. Y Léxica Botania. Vale. De momento estamos bien. Nos tenemos que acordar que esto está aquí. Ok. ¿Qué más? Necesitamos esto. con gas tier. Con tres botellitas. Vale. No sé que voy saltando de una cosa a la otra. Pero bueno. Ya me entendéis. Aquí la destilería. Tres botellitas. Tres botellitas. Tres botellitas. Y esto. Ahí está. Va bastante rapidito esto. O sea que. Yo os digo. Tenemos que ir haciendo todo esto de aquí. Siguiente. Tal vez sería. Que si es para el portal. Creo que es o algo así. Ya tenemos todo. Por ife. Mail. Whiff of Magic. Creo que las cookies. No sé si tenemos las cookies. Pero bueno. Tampoco es que. Tampoco es que vaya a ser muy difícil. Conseguir las cookies. Necesitamos cacao. Pues aquí hay cacao. Vale. Esto está a puntico. Vamos a cogerlo. Rig of Misfortune. Odor of Purity. The Fall of Fume. Y lo que necesitamos. Vamos a ver si. Si teníamos todas las otras pociones. ¿Se nos ha quedado alguna? No. Vale. Lo teníamos todo. Entonces necesitamos esto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un Mutandis Extremis. ¿Por qué no tengo Mutandis Extremis? Mutandis Extremis. La habré gastado seguramente. Witch Cauldron. Necesitamos Netherworld con Mutandi. Netherworld. Tenemos por aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ahí estamos. Necesitamos una botella para vaciar el caldero o no nos hacía falta. No recuerdo ahora. Vamos a llenar esto. Vale. Está empezando a burbujear. Vale. Creo que ya empezó a hervir el agua. Creo que ya está. Y ya está. Esperábamos. Y esperábamos. Vale. Así es. Vale. Estamos colocaditos. Nos han puesto Slownes. Hay que ir con cuidado con los humos que suelta el caldero de la bruja. Vale. Esperamos a que hierva. Aquí tenemos un Mutandi extremis. Tienes que ver que burbujea vigorosamente. A ver. Creo que ya. No, todavía no. Coge eso. Vale. Ahora creo que sí. Hay que lanzarlo por orden. Ahí estamos. Vamos. De momento vamos con esto ya. Más que nada porque no quiero, ya los haré fuera de cámara. Los quiero hacer aquí, presenciar todo esto. Vale. Un Mutandi extremis. ¿Qué más necesitaba? Tuk. Mutandi extremis. Refine it evil. Tear of goddess. Un Netherworld. Y Madraker. Vale. Tengo Tear of goddess. Tear of goddess. No, no tengo ninguno de estos. Mira. Lo tengo aquí. Oh, no. Se ha acabado. Vale. No, no hay nada detrás mía. Vale. Necesitamos. No tengo ni uno ni el otro. Necesitamos bridge saplings. Vale. Voy a hacer una cosa. Os voy a enseñar cómo conseguir saplings. Creo que ya os lo había explicado. Que es una forma bastante sencilla. A ver dónde tengo. Necesito unas Shears. Seguramente las tendré por aquí. O por el otro. Que es simplemente ponemos las... Aquí tenemos unas. A punto de romperse, pero bueno, las tenemos. Entonces ponemos esto en algún sitio donde podamos trabajar. No hace falta que sea súper grande. Con que podamos ir para adelante y para atrás más que suficiente. Que no sea cómodo y rápido. O sea, tampoco hagáis mucha parada fernalia. Otra cosa sería también montar un... Vale, se me ha roto. ¿He conseguido alguno? Cuatro. Otra forma sería el... Esto. Poner ahí algún bridge sapling y que fuera automáticamente haciéndose el tema. Pero bueno, de momento vamos a poner esto aquí. A ver si conseguimos lo que estamos buscando. Continuamos un poquito. Aquí. Intentando coger algún sapling más. Ya os digo, es muy rápido porque con las Shears lo cortamos muy rápido. Y nunca nos quedamos sin hojas. O sea, es mucho más rápido que hacer crecer un árbol. Romperlo. Volver a hacerlo crecer. Volver a romper. Entonces te coges del primer árbol que consigas. Coges unas Shears, consigues sus hojas. Y ya con las hojas puedes conseguir saplings cuando quieras. Ahí tenemos cuatro saplings más. En un momentito. ¿Cuántas botellitas a todo esto tengo aquí? Uy, ya he conseguido tres de estos. Vamos a poner... Bueno, continuaremos. Continuaremos en próximos episodios. Vale, cogemos uno de estos. Con un lápiz y tres botellitas. Necesitamos un lápiz. ¿Teníamos por aquí lápiz? Sí. Vale, vamos a la destilería. ¡Hola! La destilería es nuestro amigo. Tres botellitas, un lápiz y esto. ¡Pen! Ahí. Colocado. Listo. Muy bien. Bien, otra cosa que podemos ir haciendo. Tenemos cerebros de zombie. Había estado guardando yo cerebros de zombie, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de conseguirlos? Los cerebros de zombie. No hay ninguna forma de conseguirlos. Porque esto nos va a hacer falta. Para lo que es el... Guarded Glass. Así que vamos a ir fabricando alguno. Necesitamos Ordo, Aqua, Aqua. Bueno, están cambiando los símbolos, pero sí, básicamente. Y Great Wood Planks. Great Wood Planks creo que tengo arriba. Tengo aquí algunos, pero podemos conseguir algunos más. Entonces necesitamos... Necesitamos cristal. Vale, tenemos cristal. Esto por aquí. Esto tiene Ordo, Aqua, Ignis y Terra. Perfecto. Tenemos lo que necesitamos. Necesitaríamos cristal. Vale. Glass. ¿Podemos conseguir de alguna forma? No. Sand. Essence of Fire. Essence of Earth. Essence of Fire. Me quedan algunas. Y Earth. Me quedan pocas. Vamos a hacer esto. Ahí está. To Group. Vamos a cocinar un Stack. Dejamos... Ah, bueno, ya tenía aquí, pero bueno. Dejamos ahí eso. Perfecto. Y venimos aquí a buscar lo nuestro. Taratara, taratara. Ok. ¿Cómo estamos con esto? Vale, este es el otro que quiero hacer. Este es el que me quedó. Vale. Drop of Black. Vamos a guardarlo todo. Perfecto. Necesitamos eso. Necesitamos esto. El Mutandies Extremis. Esto tiene que ser un Kettle. Ah, no. With Cauldron. Vale. Tiene que ser Mandrake. Con un Nether. Toc. Vale. Esto tiene que ir Mandrake. Nether. Nether. Así. Mandrake. Nether. Tac, tac, tac. Lo tenemos bien. Sí. Vale. Pues vamos al Witch Cauldron. Vamos a llenar esto. Durup. 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 Muy bien. Entonces. Vamos a dejar que burbuje. Y empezaremos echando las cositas. No sé si hay que dejarlo mucho. Si no. Vale. Supone que ahí está. Necesitamos. Un vial. No. No necesitamos un vial. Vale. Ya tenemos un Drop of Black. Ahora necesitamos. Esto por aquí. Ok. Todo esto lo tenemos. Esto de aquí. Esto de aquí. Necesitamos. Esto de aquí. Uno de Red Zone. ¿Tú verás? ¿Hemos cogido la lengua? Sí. O no. Sí. Esto de esto. Un Mandrake. Uno de Red Zone. Y listo. Lo llevamos todo. Vale. A ver. No me acuerdo cómo era. Para la Kettle. Vale. No recuerdo cómo ha funcionado la Kettle. Red Stone. Tongue of the Dog. Drop of Black. Belladonna. Tac, tac. Red Stone. Belladonna. Mandrake. Tiene que ir por orden. No sé. Está todo ahí. Cuidado que hierve. No sé si le tengo que dar con el Vial. Creo que sí. Ahí está. Red Stone Soup. Perfecto. Ya tenemos nuestro Red Stone Soup. Y tenemos que hacer un Death Protection Puppet. Espérate. Había algo que nos daba Death Protection Puppet. Vamos a hacer este. Tenemos a Tuned Stone. Con Another Brick. Width of Magic. Vale. Vamos a hacer esto primero. Porque eso nos da un Puppet. Estos de la muerte. Tres, cuatro. Con Width of Magic. Tenemos cuatro. Sí. Tenemos cuatro. Y Lava. Lava me habían dicho que con esencias de fuego podía hacer Lava. Con cuatro esencias de fuego y un cubo. Eso me decía el señor Don Ramón. Así que vamos a hacerle caso de una vez. Me lo ha dicho cuarenta veces. Pero me dará un cubo de Lava, ¿no? Supongo. O no. Mejor mira el Nate, como me dice él. Ah, vale. Es así. Pero claro, esto me da un cubo de Lava. ¿Me devolverá el cubo? La pregunta es si la Quest me devolverá el cubo. Esto así. Con esto. Y esto. Vale, pues sí. La Quest me devuelve el cubo. Y ahí. Toc. Y toc. No. Te equivocas. Ahí estamos. Perfecto. Toc, 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 toc. Una forma buena de conseguir Lava. Por ejemplo, para hacer esto. Este tipo de crafteo, ¿no? Que nos piden un cubo de Lava. A lo mejor para otra cosa no sé qué tan efectivo puede llegar a ser. Pero para este caso, en concreto, mola. Mola mucho. Ahí está. Pup. El Atunet Stone. Muy bien. Necesitamos Netherbrick y Green Gull. Tengo Cactus. Tenía ahí Green. Green Cactus. Cactus Green. Lo que es Gull teníamos en cantidades. Gull. No se dice Gull. Bueno. Ok. Ok, señor. En inglés. O sea, para uno. Esto es Netherbrick. Entonces. ¿Me estoy equivocando? Creo que sí. Creo que es los Nether aquí. Y esto es aquí. Toc, toc, toc. Ahí está. Puppet no sé qué. Claim Reward. Perfecto. Este. O sea, la tenemos que fabricar. Ok. Pues nada, la tenemos que fabricar. ¿Cómo hacemos la Death Protection Puppet? Death Protection Puppet. Necesitamos Drop of Luck otra vez. Diamond Vapor. Esto. Y la Puppet. Pero si ya tengo una. ¿Por qué quiero otra? A lo mejor la tengo que bondear a mí. ¿Cómo era para bondearla? Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde tenía los frascos? ¿Dónde quedó esto? Aquí. Vamos a coger. Porque a lo mejor es que me la tengo que bondear a mí. Y esto, con la muñeca adecuada, ¿no? Bond to Clemfy. ¿Vale? Me cuenta. Perfecto. Ahí está. Tarak. Listo. Red Soup. Red Stone Soup. Ahí está. Ghost of the Light. Spirit of Otherworld. Infernal Animus. O Soul of the World. O sea, estos tenemos que hacer uno de estos. De estas solo se puede comprar una de las quests. O sea, miraremos a ver qué nos da cada una de las pociones y veremos cuál nos quedamos. Entonces, ahora tengo que coger el cáliz. Donde tengo mi pico. Tengo que coger el cáliz. Y creo que el cáliz, con un Red Stone Soup, lo llenamos. Perfecto. Y ahora tenemos 11.688 de altar. Perfecto. Creo que hay más cositas que podemos poner en el altar para que funcionen. Incluso creo que no hace falta todos los árboles y eso. Habían otros sistemas para poder generar lo que es lo del altar. O sea, veremos a ver qué necesitamos para ello. Y ya os digo, posiblemente lo mueva. Posiblemente lo mueva, lo desplace para buscar ese 11x11. Podría ser que lo hiciéramos por aquí. O sea, pusiéramos un 11x11 aquí juntito a nuestro altar o en la parte de delante. Podría ser que lo pusiéramos a continuación de esto. Podría ser. No sé, tenemos que ver a ver cómo lo hacemos. Bueno, aquí tenéis una panorámica de nuestra humilde morada. Para que veáis un poquito cómo lo tenemos. Los cultivos automáticos del Magic Corpse. Aquí unos arbolitos automatizados. Aquí ya está haciéndose por 10. Tenemos nuestro altar aquí. Aquí tenemos donde sumonemos al Gaia. Nuestro portal ahí a los elfos. Blood Magic. Aquí tenemos nuestra torre de la magia, de los encantamientos. Tenemos aquí nuestro Thumb Craft. Con nuestros hornitos de aquí. Fernald Blast Furnance. Fernald Furnance. Cofre con binnear de sillas varias. Aquí es donde va a caer todo. Turu, turu. Gold, Osmium, los Nuggets. Por aquí iría cayendo. Refined Steel. Steel Nuggets. Aquí tenemos nuestras cositas del Botania. Y poco más. Poco más. Esta es nuestra humilde morada. Y bueno, por abajo tenemos Portal al Nether. Portal al End. Tenemos aquí nuestras tumbas. Tenemos aquí nuestros cofres en los que vamos a dormir cuando despunta el alba. No, es mentira. Tenemos aquí nuestra mesita de encantamientos. Aquí es donde tenemos nuestro Netherworld. Y por abajo llegamos a lo que es una mina que tenemos por aquí abajo. Y ya está. Básicamente eso es nuestra morada. Ya la habéis visto. Aquí pues tenemos algunas cositas. Como que es el Crucible for Nance. Con los Block Caster. El VAT. Nuestro Smell Tree. Etcétera, etcétera. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si hayáis de darle like, suscríbete al canal. Compartidlo, comentadlo. Cualquier cosa abajo en los comentarios. Es que siempre los leo. Y eso es todo. Espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.